Vamos a ver este lado donde cae Vamos a ver ¡Ajá, plis! No, 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 no. Y una vez más, a ver, con suerte logro encontrar el NPC que me hace falta, aparte de una muerte segura. ¿NPC? No, ya tenía este. Bueno, también le compro la escuadrita. ¿Vale? ¿Con qué huevo me vine yo a meter aquí? Sí. ¡Sí! 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 Otro, otro, otro. Otro, otro. Otro, otro. Otro, otro. Otro. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cedrópes ah, como extraño los arbustos quiero ver en esta zona lo ideal sería bueno, sería un riesgo irme para acá estúpido y ok, mejor me quedo acá ya Gracias. Gracias. Vamos a ver, por acá. Gracias. Gracias. Un poquito. Chao. Quería imbéciles. vamos a quedar en la mejor posición no lo logro ver no lo logro ver y bueno me fue uno stand and stand stand and stand and stand and stand. no 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 es que Jesucristo. no ustedes en mi defensa no tenía el arma adecuada qué chistoso pero muchas gracias a los que lo han visto de lo que están ahí antes había más pero se me fueron también a campear muchas gracias también por estar ahí regresamos mañana con algo también de fortnite y minecraft o sea buenas noches buenas noches